Si vienes a Japón, tienes que probar este café. El otro día conocimos a un chico japonés que hablaba español y que tenía su propio negocio de café en El Salvador. Hola, soy Kado. Los voy a invitar a tomar café. La verdad que sí, no imaginaba que iba a pegar tan fuerte así, pero cuando yo tomé Uber, hasta el conductor me conocía. Así que... Me siento algo raro. Mi nombre es Yusuke Kadokawa. En este país todo el mundo me dicen Kadito. Yo dedico al mundo del café. Ando. Cabal. Cabal, ¿eh? Porque cuando yo llegué aquí, le pregunté a alguien, ¿qué es esto? Cabal, me dijo. Y yo esperaba que sí o no, pero... O sea, ¿qué puede decir? O sea, no sabía que sí o no y cabal. Me gustó el ambiente de la gente. Porque yo conozco casi todo Latinoamérica, pero aquí la gente son muy, muy cariñosos. Ajá, y no me... ¿cómo se llama la palabra? No me discrimina por ser chinito. Porque a veces me dicen chino para discriminar, pero este país solo con cariño me dice. Ajá, cuando yo era estudiante viajaba todo Suramérica como mochilero y fui a una finca de café en Colombia. Y hasta ese momento no sabía cómo lo hacen o cómo produce el café. Porque Japón no se puede recreativar el café por el problema del clima. Así que ese momento me gustó mucho el mundo del café. Y después empecé a trabajar en una empresa de café en Japón. Pero como nadie... nadie sabía sobre la producción y sobre los productores. Pero siempre quería tratar de trabajar con los productores directamente. Así que buscaba alguna manera que pudiera trabajar con los productores. Y así vine aquí. Y hace... hace casi cuatro años, a través de un programa de JICA, a ayudar la promoción de café de Chartenango para el mercado de Japón. En Japón, todo el mundo toma café. Y nosotros consumimos mucho, mucha, mucha cantidad. O sea, como tal vez tercero... tercer lugar del mundo. Pero... Pero no todos los cafés son buenos. O sea, a la gente le gusta café... como café musum. Claro, que dicen. Ajá. Como café listo, café... Tueste muy oscuro. Porque antes Japón no podía importar buen café. No teníamos esa cultura. Y así que tuvimos que tostar muy oscuro hasta que salieran los sabores defectos. Y por eso nos acostumbramos a ese sabor. Sabor cenizo, digamos. Pero hoy en día ya tenemos más o menos buen café. Y como yo, importamos buen café. Y de Colombia, de Brasil, todo el mundo tiene buen café. Así que en cafetería pequeña está tratando de servir muy buen café a los clientes. Entonces los jóvenes lo entienden la calidad y está empezando a meter ese mundo. Todos los productores que yo uso son de Chartenango. Porque yo vivía ahí, mientras yo estaba aquí. Es el único café que tenemos en este país y del mundo. Es muy especial el sabor, el cuerpo. Es todo. Ahorita estoy preparando Pacamara de Finca Santa Rosa. El productor Raúl Rivera. El tercer ganador de Tazas de Excelencia. Manga favorito. Bueno, la verdad casi no veo manga. Cuando era niño, veía mucho... Ah, ¿cómo se llama este? Full Metal Archemist. ¿Cómo se llama? Full Metal Archemist. Yo lo compré todo, todo manga. Pusa de Roroco con peso. O revuerta. Sí, ahorita tenemos dos. Una más grande cerca de la estación. Otra más chiquita en el centro. Y sí, estoy planeado de abrir otra nueva. Actualmente no tenemos un propio tostador en Japón. Y espero que habrá otra aquí en San Salvador. Espero que sí. Para que los salvaleños lleguen a tomar su café. Café delicioso en japonés. Oishikohi. 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 Oishikohi.